Soy Gerardo Aguíñiga, candidato de Movimiento Ciudadano, y vengo a sacar adelante a Xicali. Porque soy cachanilla, de los que aguantamos el calor, pero no a los flojos ni a los corruptos. A los cachanillas no nos gusta nada regalado. De este lado, luchamos por lo que queremos y por lo que necesitamos. Por eso quiero construir un gobierno donde el trabajo y el esfuerzo sean lo más importante. Quiero que vayamos juntos por Mexicali. Que hagamos un gobierno que esté del lado de los cachanillas. Si tú también quieres estar de este lado, este 2 de junio, vota Movimiento Ciudadano. Gerardo Aguíñiga, presidente municipal Mexicali. Movimiento Ciudadano.